La historia de mi marido, la voy a relatar Solo tiene dos amigos, la guitarra y la canta La historia de mi marido, la voy a relatar Y adoraba lo así, era un día al destino A la voz nos separó, rubanita hacia la mano La muchacha que llamó, ya se llama su guitarra Y recuerdo de su amor, la voz por de noche y día Pero no la puedo hablar Y al recuerdo de Juanita, la tormenta sin cesar Y al embargo es que lo digo, ya consuelo su pesar Solo tiene dos amigos, la guitarra y la canta Y al recuerdo de Juanita, la voz por de noche y día Pero no puedo hablar, ya recuerdo de Juanita Le adoraba lo así, era un día al marido Y al consuelo su pesar Solo tiene dos amigos, la guitarra y la canta 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 La guitarra y la canta